Hiram Castillo Félix, consejero y alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, propuso durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario crear un protocolo para atender los casos de violencia, acoso y hostigamiento. Castillo Félix explicó que ante los hechos de violencia, incluso los feminicidios que se han reportado en el Estado, es necesario atender este asunto y concientizar a los universitarios en este tema. Sobre la violencia dentro del entorno escolar, Yucatán se coloca en el sitio 13 con 92.1% de las mujeres mayores de 15 años que sufrieron alguna agresión en este sector dentro de la universidad, se comparte una realidad que no se puede seguir ignorando, siendo que a pesar de todos los esfuerzos y campañas que se han hecho para atacar este mal, sigue habiendo casos de violencia de género y si bien es verdad que la mayoría de los casos no llegan a los extremos, no existe un proceso específico para tratar, acompañar y darle seguimiento a estos casos, dejando a las víctimas en un estado de incertidumbre e indefensión y en la mayoría de los casos dejando impune a la o el agresor. Sin embargo, el rector de la máxima casa de estudios, José de Jesús William, informó que desde hace varios meses está trabajando en un proyecto que abarca el tema a cargo de la Dirección de Desarrollo Académico. Y han estado trabajando con toda la comunidad universitaria en diferentes temáticas de igualdad de género, uno de los cuales ha sido el encargo del doctor Williams de generar el protocolo de atención en cuestiones de acoso, hostigamiento, derechos humanos, etc. Ese protocolo ya fue desarrollado por el grupo, por una comisión que integran expertos y expertas en esta materia. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivisión.